¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Diversión con Vinilos. Hoy voy a continuar con la serie de programas dedicados a música y literatura. En el anterior programa hablé del escritor japonés Haruki Murakami, un novelista para el que la música tiene una gran importancia y así se refleja en sus obras. Otro escritor esencial, si queremos asociar literatura con música, es el argentino Julio Cortázar. Bueno, empiezo diciendo que Cortázar es un escritor que me parece apasionante. Siempre he sentido una absoluta fascinación por sus novelas y especialmente por sus relatos. La prosa de Cortázar es, a mi modo de ver, muy innovadora y original. Su estilo de contar, que parece realista pero no lo es, te obliga a mantener la atención en la lectura por su constante indefinición temporal, la disolución entre lo real y lo onírico y el constante penetrar en el mundo psicológico de los personajes. Cortázar es uno de los máximos exponentes del extraordinario boom latinoamericano que vio la creación de autores tan magníficos como García Márquez, como Vargas Llosa, Juan Rulfo, Borges, Carlos Fuentes, bueno, muchos. Pero, pese a estar en ese fantástico club, podemos afirmar que su estilo ha sido muy personal y muy independiente. Bueno, y a lo que vamos. ¿Y la relación de Cortázar con la música? Bueno, pues yo diría que la relación es total. La música está presente tanto de forma directa como en la propia estructura de muchos relatos y novelas. El propio Cortázar afirmó que la estructura de sus relatos era rítmica y armónicamente muy similar al desarrollo de una pieza de jazz, con swing, cambios de ritmo, acordes disonantes e improvisaciones. En muchas de sus obras aparecen tanto personajes, músicos, como aficionados a la música que discuten sobre ella, o que asisten a conciertos, bueno, o que critican o que hablan sobre música. Para muchos de los personajes de Cortázar, la música es parte de la vida diaria y de su flujo de pensamiento. El propio Cortázar era un músico aficionado. Aprendió a tocar el piano en su juventud, lo que le acercó al lenguaje de la música clásica, y posteriormente la trompeta, con la que entró de lleno en el mundo del jazz. Y es que hablar de Cortázar es sin duda hablar de jazz. Era un apasionado del jazz, infatigable, asistente a conciertos, crítico, y siempre dispuesto a sacarlo como tema de conversación, tanto de modo propio como a través de los personajes de sus libros, a los que hace escuchar y comentar los trabajos de Charlie Parker, de D.C. Gillespie, de Billie Holiday, de Bud Powell, de Lionel Hampton, y sobre todo de Thelonious Monk, del que era un absoluto fan. También la música clásica está inmersa en los textos de Cortázar. Tenía una gran curiosidad e interés por la música del siglo XX, y por las vanguardias musicales. Compositores como Alvin Berg, Stockhausen o John Cage son parte de su repertorio, y muchos de sus personajes y escenas transitan por obras de Bach, de Beethoven, de Mahler, de Richard Strauss... Aunque no tan relevante como el jazz y la música clásica, en Cortázar también se deja entrever su afición por el tango o por la canción francesa, por ejemplo. Bueno, después de haber puesto el contexto apropiado, lo que quiero hacer es seleccionaros cuatro de mis textos favoritos de Cortázar, y por supuesto, bueno, textos que están relacionados con la música, y por supuesto, bueno, pues recomendaros, haceros alguna recomendación musical que esté relacionada con esos textos en cuestión. Vamos allá. Bueno, el primero que os quiero recomendar es La vuelta al día en 80 mundos. Es, bueno, este libro es, bueno, que juega con la idea de viaje, emulando a la novela del título, pero al revés, de la novela de Julio Verne, pero desde una perspectiva interior. Es un trabajo difícil de clasificar, que bordea el relato, el ensayo, o la descripción de impresiones, es como un collage en el que se abordan temas de política, arte, literatura y, por supuesto, música. Son como mini-ensayos con el particular lenguaje y estilo narrativo de Cortázar. Precisamente uno de los capítulos es La vuelta al piano de Thelonius Monk, en el que reflexiona sobre el genial pianista y compositor. Y, por supuesto, el disco recomendado para acompañar esta lectura es de Thelonius Monk. En concreto, yo os voy a recomendar este Genius of Modern Music, que es el primer disco de Monk, la primera grabación de Monk grabada para el sello Blue Note. Un trabajo donde ya se puede ver el particular lenguaje pianístico de Monk, muy particular, y un disco que incluye tanto estándares como, sobre todo, composiciones propias, incluyendo el celebrativo tema Round Midnight. Bueno, si queréis saber más sobre Monk, también hay un programa que hice hace un tiempo sobre este genial pianista. Bueno, otro que os quiero recomendar es El Perseguidor. En este caso es una novela corta, está dentro de sus sagas de relato. El Perseguidor es una magnífica y obsesiva novela corta. Es uno de los textos cumbres de Cortázar, quizás uno de los más valorados y más analizados después de Rayuela. El relato es 100% jazz. Es, de hecho, la narración de un saxofonista de jazz, consumido por las drogas y con una percepción de su arte muy diferente a como la ven y la esperan los demás. No se puede evitar ver las semejanzas con la vida de Charlie Parker, aunque también aparecen personajes como la marquesa, que recordarán también la vida de Celonius Monk. Pero yo creo que es una especie de trasunto de la vida de Charlie Parker. Por supuesto, el disco que os recomiendo para acompañar la lectura de este relato tiene que ser Música de Charlie Parker. Me gustaría destacar este disco, que se llama Bird, que es el apodo de Charlie Parker, que es la banda sonora de la película dirigida en 1988 por Clint Eastwood y que contiene algunos de los temas más destacados de Charlie Parker, con la particularidad de que se emplearon grabaciones originales de Charlie Parker extrayendo la parte de saxo y luego mezclándolo con músicos contemporáneos. Mi tercera recomendación sobre Cortázar es otro relato corto que se llama Las Ménades. Bueno, como os digo, Las Ménades es otro relato corto. Para mí es uno de los relatos más alucinantes que he leído nunca. No os quiero destripar de qué va, si no lo habéis leído, pero bueno, trata, a ver, no sé cómo decirlo, trata de cómo la idolatría, la pasión por los ídolos y el pensamiento colectivo pueden transformar a la gente y dar lugar a verdaderas locuras colectivas. Bueno, la acción de relato transcurre durante un concierto de música clásica, en la que se interpretan obras de Mendelssohn, de Richard Strauss, de Debussy y de Beethoven. Y ya no os cuento nada más, tenéis que leerlo, es un relato muy corto, la verdad es que es alucinante. En este caso os he preparado una playlist con las cuatro obras que se interpretan en el relato. Y bueno, entre ellas me gustaría destacar una, que es el Don Juan del compositor alemán Richard Strauss. Bueno, Richard Strauss es básicamente conocido por sus poemas sinfónicos, que son relatos musicales basados sobre alguna novela o sobre alguna historia o sobre un guión definido. Bueno, en este caso, en este disco además de Don Juan va el Así hablaba a Zaratrusta, que es parte de la banda sonora de 2001 Odisea en el espacio, pero la obra que os recomiendo es el poema sinfónico, que tuvo unos 16 minutos, que se llama Don Juan. Bueno, en este caso es basado en la historia de Don Juan, la leyenda del seductor que odiaba a las mujeres y que finalmente se siente atraído por la muerte. Y bueno, de las muchas versiones de la historia de Don Juan, Strauss escogió el poema del poeta alemán Nicolás Lenao y lo puso en música. Y bueno, Strauss la verdad es que aquí, en este poema sinfónico, plasma de manera magnífica las escenas de amor, el choque con la gente, su duelo final con la muerte. Una música que realmente tiene muchas conexiones con el relato de las ménades de Cortázar. Y para acabar estas recomendaciones no puedo dejar pasar la obra maestra de Cortázar, una de las obras cumbre de la literatura universal, que es Rayuela. Bueno, es, como os digo, una obra cumbre en la historia de la literatura y una pieza sumamente original, tanto en su contenido como en su estructura. Un libro que se puede leer de diferentes maneras. Pues de forma convencional, es decir, del principio final o del principio hasta la mitad, o de forma alterna, saltando entre distintos capítulos en alusión a lo que es la rayuela, el juego infantil. Una novela que, bueno, Cortázar mismo la calificó de antinovela, por su estructura poco convencional. Bueno, una novela en la que transitan un conjunto de personajes entrañables que de manera inmediata hacen que empatices con ellos y que seas conocedor tanto de su mundo exterior como sobre todo de su mundo interior. Horacio Oliveira, La Maga, Roca Madur, Babs… Y tú, tú, porque en Rayuela el lector es protagonista también, tanto por lo inmersivo del libro como porque el lector se hace parte activa en construir la propia narración. Y no hablaría de Rayuela si no tuviese la música un gran protagonismo. En Rayuela la música tiene un papel conductor, está en las conversaciones de los personajes, es un tema en sí misma y afecta a la estructura narrativa. El libro está plagado de referencias a pinturas, libros, canciones y, por supuesto, a sus autores. En concreto, Rayuela, aunque no se pueda decir que es una novela sobre jazz, sí que es una novela de jazz. Por sus líneas pasa gente como Duke Ellington, Jelly Roll Morton, Ditchie Gillespie, Bessie Smith o Louis Armstrong, pero bueno, también aparecen numerosas referencias a otras músicas, como por ejemplo a La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Bueno, por ello, recomendar un solo disco que represente a Rayuela es complicado. Bueno, podría recomendaros, por ejemplo, este magnífico Night Train de Oscar Peterson, que aparece varias veces mencionado en Rayuela, aunque este Night Train fue compuesto el mismo año que se publicó Rayuela, en 1963, o el Blue Train de John Coltrane, que también aparece John Coltrane mencionado varias veces. Pero bueno, como os digo, recomendar un solo disco es complicado. Entonces, en YouTube y en Spotify podéis encontrar varias playlists con la música que aparece en el libro. Os he puesto en la descripción el enlace de las que me parecen más completas. Una playlist de música para seguir o para vivir y entrar en el mundo de esta magnífica obra que es Rayuela. Bueno, pues este ha sido el breve repaso que he hecho del grandísimo escritor Julio Cortázar y sobre todo de la música que impregna sus novelas. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle al like y también suscribiros al canal. Y bueno, pues como siempre, os recomiendo disfrutar de la música, disfrutar de la música junto con la literatura, en este caso de Cortázar y su música, y disfrutar de Diversión con Vinilos. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!